Muy buenos días, mire la información la acaba de confirmar el Ministerio del Interior de España, ustedes de inmediato van a ver las imágenes de este operativo, se trata de una tonelada de cocaína colombiana que habría sido enviada hacia España a través de vuelos charter, como también recordemos ocurrió con el reconocido caso del narcojet que fue descubierto en Inglaterra, pues dicen las autoridades de España que la droga le pertenecía a la mafia albanesa, incluso en medio de este operativo fueron capturadas cinco personas, dos de ellas de nacionalidad albanesa, dos de España y también un colombiano que hasta el momento se ha conocido que habría huido de Colombia luego de haberse enterado del decomiso de esta droga. Dicen también las autoridades de España que esta cocaína estaba, digamos, transportada en 790 paquetes que habrían salido, como lo repetimos, en un vuelo privado desde Colombia. Hasta el momento la policía colombiana no se ha pronunciado, pero lo que se conoce también es que este operativo se habría hecho con información de inteligencia de las autoridades de nuestro país. Información desde el centro de Bogotá, Camilo Montoya, Primera Hora, Canal 1.